Hola guardianes, yo soy Marco y hoy vamos a hablar sobre cómo equipar a la contratista Crossel. Empecemos por los detalles del héroe. Es un personaje que puede tener un bono de salud, aquí está, un bono de grupo de puntos de salud, así que desde el inicio la descartamos en asalto. Para el ataque normal, ella utiliza un destructor relámpago, dispara un láser envuelto con electricidad para infligir daño al enemigo y tiene una habilidad secundaria, escudo relámpago. Crea un escudo de 5% para todos los aliados que dura 5 segundos. En la arena se aplica una estadística modificada para este efecto. Cuando aparece esta segunda habilidad, vas a tener a Crossel y a todo el equipo con una bolita rosita, que le va a ayudar a hacer un escudo adicional. Sin embargo, no se suma el escudo al tradicional. Y hay otra cosa importante, cuando este escudo se agota, visualmente sigue ahí. Entonces hay que tener cuidado cuando tienes este personaje y que el escudo que no te golpeen demasiado. Para la habilidad en cadena, tiene la inyección codificada que piratea pertrechos del rival para infligir 300% de DPS. Es una cadena que tiene un daño regular, así que además de poner aquí un abatido, bueno, derribado más bien, no va a poder tener un bono adicional de daño por ser ella de rango. Para su capacidad especial, el caparazón de red disminuye un 20% el daño recibido durante la batalla y al impactar con Destructor Relámpago, Crossel deja una marca sobre el enemigo, quien activa su escudo. Un 20% de ese escudo se añade al escudo de ella y dura también 5 segundos. Como habíamos dicho, el bono es puntos de salud, es de tipo de oscuridad, es soporte y básicamente ella es un soporte. Ahorita vamos a platicar más de ella porque en el caso de su arma es un guantelete épico de tipo de oscuridad que puede tener daño de habilidad hasta 20%, puntos de salud 22%, regeneración 18% y defensa 16%. Cuando Crossel lleva su arma, si se crea el escudo, aumenta un 25% su ataque durante 5 segundos y al impactar inflige un 70% de daño adicional, pero este ataque para un golpe se activa cada 3 segundos. Sería algo similar a la almohadilla de Nari incluida para Crossel, pero vamos a ver sus accesorios recomendados. Para los accesorios recomendados que puede tener Crossel, al ser un personaje de tipo defensivo, podríamos sugerir el accesorio de espejo o anillos de honor o de fe. El detalle con ella es que tal vez la quieras usar con regeneración, en ese caso sería el collar de minotauro o el reloj de bolsillo de oro. Podría ser que le lleves un anillo de corona negra pero ya no lo va a aprovechar tanto. Estos anillos tienen ataque adicional y si tú estás seguro de que te vas a quedar en la parte de atrás para golpear a los enemigos sería un tirador experto. Para las cartas que podrías equiparle a Crossel serían cartas de ataque o cartas de defensa y un producto de tipo oscuridad. Vamos a hablar sobre esto porque los equipos que ella podría llevar, en realidad no hay aquí equipos definidos para Crossel porque ella puede ir en cualquier equipo. Este equipo no es de asalto. Aquí tenemos a Crossel, tenemos a Mark II, a Arabel y a Claudio en los cuales te puedes encontrar una gran sinergia y podría ayudarte tal vez para la torre de oscuridad. O uno un poco más defensivo en donde tienes a Ogma con la espada, no con el rifle y tienes a Crossel, a Mark II, a Arabel y a Ogma. Para este caso ambos son equipos para la torre tal vez, en realidad son más llevaderos. Este equipo que está aquí en medio podría servirte para la historia también aunque también puede ser que tú quieras cambiar a Arabel o a Mark II por Claudio que también funciona muy bien y les da un bono de distancia a los tres personajes que tienen aquí. En el caso de que tú solamente tuvieras a Crossel, tendremos aquí a Crossel al caballero que te da 36% de bono de ataque, un 10% básico que se pierde con Crossel, pero tenemos otros dos bonos acá. El bono de Lorraine que es bono de escudo y un bono defensivo de Rampang. Con esto este es un equipo de historia bastante fuerte, con bastante sinergia y además es muy defensivo. De esa forma Rampang va a resistir mucho más. Obtienes el bono del caballero al ser el arma de espada y con Crossel recuerda que vas a tener otro 40% de salud adicional. Cuando tú tienes a Lorraine en el equipo recuerda que tu escudo se va a generar al inicio, pero ese es un escudo fijo. En el caso de Crossel ella va a generarles un escudo nada más para 5 segundos. Esos 5 segundos te van a ayudar para que el escudo que ponga Lorraine no se pierda. Ahora, para concluir con Crossel, hay serios problemas. No, no es cierto. En realidad para Crossel ella fue diseñada para un modo de 3 contra 3. En el 3 contra 3 actualmente tenemos batallas de tipo arena en las cuales se enfrentan 3 contra 3 personas, pero va a haber una nueva modalidad en la cual Crossel tenga muchísima más relevancia porque necesitas proteger un área. Eso va a venir a partir de unos días y habrá que probarlo con todas las posibilidades de todos los personajes. Crossel es un personaje que más que traer daño adicional va a proponer una nueva forma de jugar al tener un escudo dinámico, temporal y además que ayuda para el 3 contra 3. No es muy fuerte, ya la hemos visto en arena, la he visto en coliseo, la he visto en todas las zonas que podremos usarla. En historia seguramente va a funcionar por el bono de escudo que les comentaba y además porque hace un daño considerable. Para los demás modos en pvp no se recomienda y para asalto tampoco porque no tiene bonos de reducción no va a aportar daño a los demás compañeros. Pues hasta aquí serían los comentarios de Crossel porque es un personaje bastante interesante con nuevas modalidades en los cuales nos deja ver lo que están pensando los desarrolladores para el futuro de Guardian Tales y por ahora pues te invito al stream por la noche a jugar cooperativo, podemos jugar combates 3 contra 3, no te pierdas los siguientes vídeos, activa las notificaciones y muchas gracias por ver, nos vemos hasta el próximo vídeo.